¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Parece que no había nadie. ¿Y qué podría comprarme con esta moneda? Ya lo sé, unos caramitos. No, no, pero no es un cariño. No quiero valorar mis bonitos y blancos. Ya lo sé, unas aguas con las que me permiten ir a mi delante. No, no, podría pincharme con una de las aguas. Ya lo sé, una casaca nueva que vi en la plaza el otro día. Sí, eso es. Al poco rato, entra el gallo muy elegante. ¡Tiene la suerte! Hoy no está la gatita presumida volviendo en la casa. Me da igual, pero luego pasan y no voy a volver. Cansando y brindando, aparece el cerdo. ¡Capi-dan! ¡Capi-dan! ¡Por la bellota se mitió el belardo! ¡No está hoy la ratita! Bellotas podridas. Iré a comer algo y volveré a ver si está. La ratita llegó muy francesa. La ratita se mitió el belardo y concierto se le ve muy linda. La ratita se mitió. ¡Qué guapas estás hoy! ¡Muchas gracias, señor rayo! ¿Te quieres pasar conmigo? ¡Ah! ¡Muchas gracias siquiera! ¡Muchas gracias! ¿A quién se le ocurre estaría gritando a medianoche? Seguidamente entró el cerdo. Sí que está muy limpio y guapo. La ratita, ¡qué guapa estás hoy! ¡Muchas gracias, señor cerdo! La ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¡Y por las noches quieras! Todas las noches, antes de acostarme, me gusta pasarme por la casa invitándose a ir a un ladrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡No, no, no! Yo tu no las heces por su cara. ¡Vaya! Pero por allá, hay unas cuantas verditas que estarán encantadas de casarse conmigo. El cerdo es muy paciente y hay un hombre que no sabe nada más de la casita. ¡A que cochirroso le ocurre estar pasando por encima de la casa gritando hoy! Se escuchan unos ladrillos. El cerdo es el hombre que siempre anda muy elegante. ¡Guau guau! ¡Guau guau! Ratita presumida, qué guapa estás hoy. Muchas gracias, señor perro. Ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y por las noches quieras. Todas las noches me gusta ladrar para darle las buenas noches a toda el vecindario. ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no me casaré contigo. Por las gracias necesitas. No hay problema, que por allá querrán mis ladrillos. El perro salió dando piedras. ¡Wow! 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 ¡El día de tarde iba a tener si me casaba con él! Ratita presumida, qué guapa que estás hoy. Vete de aquí, que eres más pobre que las ratas. Pero yo solo venía avisarte que alguien me guste. Vete de aquí, que no comes y no te son más baratos. Pero yo solo venía avisarte que ahí vienen. ¿Qué? No me importan tus avisos de pobre. Vaya, 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 vaya que la chaqueta nueva te pone de mal, mi amor. El ratón salió muy triste y sorprendido. Dicen mis amigas que es el mejor ratón del barrio. Si al menos tuviera una casita en la playa. No, 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 no. Uy, muy bien precisamente, este gato. Mi compás son muy suave y elegante. ¡Muchas gracias! Pero el ratón está guiando, escondiendo un rincón ¡Mmm! Esto no me gusta, no huele a gato encerrado Ven aquí ratón, empecemos con el barquete de bodas ¿Dónde te has escondido? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El ratón no me quiere comer! Ven aquí y esconde este lleno con todas tus fuerzas al gato ¡Sí, el gato! ¡Por favor, no me coma! ¡Hey, yo! La cinta, me quiero casar contigo Pues con usted, señor ratón, no me voy a casar El gato se va muy a su loito Disculpe, señor ratón, ¿qué quiere usted casarse conmigo? ¿Qué ratita querida? Me voy a casar La cinta y el ratón se casaron Y ella prometió no ser presumida Y no expresar a nadie Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Muy bravo! Por el doce barco, Alía Pastor Y ella ya está que está vendiendo Y se le puso el año Y tenemos a Dai Zubel Y ella ha hecho un hombre personaje Y también se le cofre También tenemos a nuestra narradora estrella Que es Teresita Liria Que está recortando Y la ha hecho de dar a todos signos Que está de verdad conmigo Y en nuestra ratita presumida Que es Marcela Peral